Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Este espacio es visto, este espacio hermano llega hasta el más alto estrato social como al rincón más humilde de nuestra patria. Hace media hora dije de que este señor Jorge Montoya y el señor Cueto estaban enviando cartas a todos los licenciados en el Perú rogándolos o pidiéndoles por favor. Que el 10 de noviembre no vengan a Lima, que se queden en sus lugares. Entonces seguramente han llegado los oídos del presidente. A las 10 o 11 de la noche hermano él seguramente en cadena nacional se va a dirigir a la población peruana para denunciar esta atropelía del Congreso. Un aplauso por ese hermano. ¿Qué más va a decir hermano? ¿Qué más va a decir ahí solamente el presidente? Vamos a escuchar 10 o 11 de la noche seguramente. ¿Qué va a decir? El Congreso de la República hoy en la tarde, en un hecho lesivo, autoritariamente, unilateralmente, porque tienen mayoría ahí, han aprobado una ley para desconocer el nombramiento de todos los prefectos y subprefectos de la República del Perú. ¿Qué ves este hermano? O sea que ese Congreso hace lo que le da la ganda. ¿Qué cosas son los prefectos, los gobernadores y los tenientes gobernadores? O sea, antes eran, antes eran, antes eran, este, gobernadores y tenientes gobernador, ¿sí o no? Hoy son subprefectos y prefectos. ¿Qué ha hecho el Congreso de la República? La República ha aprobado una ley así de noche, así, pa, pa, rajatabla, y ha dejado sin efecto todo nombramiento de estos prefectos a nivel nacional. ¿Cuál es la razón? Porque dicen que los prefectos y subprefectos son aliados del gobierno. Toda la vida ha sido así, ¿o no? Sí. Todo el tiempo ha sido así. El gobierno que entra puede nombrar a sus prefectos o subprefectos a dedo. ¿Eso hace su diciembre, o no? Sí. Y ahora, ¿por qué este Congreso anula el nombramiento? ¿Por qué? Porque lo quieren vacar a Pedro Castillo. En debilidad. Porque quieren dejarlo solo. La fuerza. Porque quieren dejarlo solo. Entonces, hermano, en razón a ello, tiene más fuerza, tiene más fuerza, hermano, el llamado para este 5 de noviembre. ¡Gana! Hermanos. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!